muy buenas gente qué tal cómo estáis bueno resulta que os quería comentar una cosita vamos a ver un poquito por aquí que estoy saturando 1 2 3 1 2 3 y bueno hoy cuando fue hoy el día 15 hoy es 15 todavía todavía no hemos llegado a medianoche bueno pues se me corrió poner un tweet de los que tanto pongo a cabo del día pongo muchísimos tweets y bueno pues ha tenido mucho éxito no en 8 retweets 140 me gusta y muchas interacciones aquí veis el tweet del mi caja de suselino 9.3 aquí comentaba esto lo compré hace siglos en el corte inglés para que no sea de españa el corte inglés es una plataforma de venta es un gran supermercado no que vende todo y eso lo compré hace siglos en el corte inglés yo he pagado por linux mola o no mola y bueno como ha tenido tantas interacciones este tweet digo bueno pues vamos a enseñarlo ya hice en mi viejo blog hice un un post en mi viejo blog de linux.wordpress.com ya eliminado hice un un post sobre esto no así que bueno yo creo que vamos que voy a enseñar la caja lo que hay dentro y así ya nos quedamos todos tranquilos no verdad bueno aquí lo tenemos aquí tenemos esta auténtica maravilla esta cajita creo recordar que me costó 8 9 10 mil pesetas 7 8 9 10 mil pesetas es una cajita gorda en la cajita gorda no recuerdo si eran ya los euros o no no serían los euros no es que no sé el año porque aquí está la etiqueta de compra código de barras y todo pero no no pone año no pero bueno pesa pesa bastante es una caja que pesa bastante sus de linux profesional 9.3 yo ya he contado en múltiples ocasiones que yo conocí a linux en con sus linux 9.0 a través de un cuñado mío de un equipo que le dio la junta de andalucía datos que te patrocinaban y te pagaban la mitad del equipo y tú pagabas la otra mitad para equipos de informática es para el ámbito rural no a mi cuñado en aquellos tiempos estoy hablando de hace muchísimo muchísimos años le dieron en el equipo con con sus linux 9.0 y venía con su cajita con sus libros sus devedades etcétera pero la informática del pueblo donde donde ya en última estancia donde te daban el equipo lo entregaban con windows xp pirateado a los tiempos en nada de cortijo mi cuñado ni tenía internet ni nada pero bueno yo así conocí linux con sus linux 9.3 y luego pues a partir de eso ya entonces conocí ubuntu y años después estando en el corte inglés vi en una estantería este esta cajita sus linux 9.3 y lo recordé todo lo que necesitas para iniciar y iniciarse todo lo que necesita para iniciarse en linux sus 9.3 no ven fijaros que caja que caja más grandota más grandota pesa pesa lo suyo pesa lo suyo está la etiqueta de compra no recuerdo si fueron 60 68 euros y bueno vamos a leerla un poquito por aquí no sucia linux profesional ya que estamos profesional todo lo que necesita para iniciarse en linux sistema operativo linux de fama mundial en aquellos años navegador web mensajería instantánea y correo electrónico completa suite ofimática y administrador de fotografías digitales bloqueo de spam antivirus y protección de cortafuegos en el tiempo también había ya es plan es spam perdón redes particulares alojamiento web y mucho más ok suce a novel busines incluye ojo cuidado ojo cuidado lo que incluye a ver si se acerca que el agua están incluye firefox 1.0 en ojo en 1.0 open of y open of y org 2.0 versión de 64 bits para amd 64 e intel e m 64 t ojo cuidado y aquí bueno aquí poner lo mismo no ves sus líneas profesional 2.3 todo lo que necesita para iniciarse en linux vamos a este lateral no ves pam 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 lo mismo vamos a este lateral hay mucha más información en la parte trasera vamos aquí los requisitos del sistema procesador 21 4 m de alon alon a xp alon mp alon 64 sempron sempron suena como hace pero nada siempre por recibir el campo y memoria ram 128 megas como mínimo se recomienda 256 megas 256 megas se recomienda 256 megas hoy en día que escritorio siquiera le puedes arrimar eso disco duro al menos 500 megas para la para el sistema mínimo al menos 500 megas disco duro al menos 500 megas para el sistema mínimo se recomienda 2.5 gigas para un sistema estándar se recomienda 2.5 gigas para un sistema estándar tarjetas gráficas y de sonido sus el inus soporta las tarjetas gráficas de sonido modernas de uso más extendido evidentemente de uso más extendido modernas cosas de modernos copyright nobel tan 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 registrada nobel su se pon 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 aquí tenemos la etiqueta de compra no pone el precio pero sí ni pone la fecha pero hace ya bastante tiempo bastante bastante tiempo eso haciendo una búsqueda en google creo yo que no saldrá en qué años estaba aquello bueno nos vamos a este lateral madre mía contenido ojo cuidado contenido entorno de escritorio que no me 2.10 y cada 3.4 que no me 2.10 y cada 3.4 que no me 2.10 y cada 3.4 componentes de sistemas servicios de red apache cubs de hcp dns dnbs y samba gcc 335 gelip 234 kernel 2611 kernel 2611 kernel 2611 ojo cuidado y ojo cuidado virtualización sensor 682 entonces baila no no ni bailan ni mir sol 6182 internet correo electrónico correo electrónico nobel evolutión cama que camail y thunderbird ya existía thunderbird navegadores web firefox conqueror y mozilla chat gain y copete hostia gain y copete qué maravilla boipe linfon 1.0 ofimática gestores de información personal contact y nobel evolutión openoffice punto rg 2.0 versión previa del micrófono que estamos saturando versión previa todavía no había llegado al punto cero gráficos gestores de imágenes fs pot gtum que todavía existe y geng winvf que todavía existe los que estos nombres ya sabéis que yo me cuesta en ginn 2.2 inkscape 041 vamos a ver multimedia tenemos grabador de cd dvd k3b que recuerdos de k3b madre mía compatibilidad con ipod reproductor de música y multi y multimedia movilidad en movilidad tenemos soporte para bluetooth ya hay soporte para bluetooth sincronización con pdas y teléfonos móviles soporte wlan optimizado seguridad en seguridad tenemos escáner antivirus 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 filtro spam a sign y corta fuego suce firewall y base de datos tenemos derby derby pone no lo veo bien porque es que no viene copi mysql 419 post postgre sql 8.0 herramientas de desarrollo eclipse 301 kdlov kdv love 3.2 y mono 1114 nota estos son sólo algunos algunos de los más de mil programas open source incluidos en su selenus profesional 9.3 algunas aplicaciones así como la edición de 64 bits y las herramientas de desarrollo sólo están disponibles en el dvd a ver asistencia gratuita para la instalación su selenus profesional 2.3 incluye 90 días de asistencia 90 días tres mesesitos gratuita para la instalación es decir que no se viste largo durante tres meses te ayudaban a instalarlo que que alegría verdad para activar el servicio registrarse en en portar su selenus con el código impreso en la carátula de cd en el registro el registro completo de la norma de seguridad de datos en el tiempo ya se preocupaban por nuestros datos en ojo cuidado la asistencia para la instalación finaliza transcurridos son 90 días desde la fecha de lanzamiento de la siguiente versión del software puede obtener información adicional sobre el registro para la asistencia técnica y las restricciones de hardware y software en nobel.com barra user support nobel pues aquí tenemos también esto que maravilla todo lo que necesita para iniciarse el linux nobel ofrece lo que necesita para ser que al máximo partido a su pc o portátil además de un completo escritorio en linux el producto fijaros que aquí siempre pone genio linux lo que lo dice no es por simplemente un apunte y ya está y además de un completo donde el producto incorpora procesador de textos navegadores web programas de mensajería instantánea gestión de correo electrónico como el escritorio más completo y fácil de usar de usar en tantán el número uno entre los navegadores web de código abierto firefox 1.0 el número uno ojo chrome ojo brave ojo ópera el número uno correo electrónico con evolución tan 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 bueno aquí tenemos unos dibujitos que nos ponen pues eso del navegador de la suite etcétera diversión sin límites social y no es profesional 9.3 es el mejor compañero para sus ratos de ocio para hacer esos directos en tweets en youtube etcétera creación y edición profesional de gráficos con jean 2.2 con bomba un bombón como crear lista de reproducción para real player lista de reproducción para real player o hoy que se turba hoy oh my god oh my god ipod o sus propios cd o dvds ya se podía hacer qué maravilla en ver secuencias de vídeo con cafeína real player o totem la última herramienta línea para paradas particulares pom 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 aquí tenéis una serie de patrocinadores una serie de cosas vamos a abrirlo ya vamos a abrir a ver qué contiene aquí esto es una tendencia bush que pesa bastante pesa lo suyo hostia 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 la virgen hay la virgen si está esta gente de nobel esta gente de nobel esperaba que qué y instalásemos instalásemos esto más gordo que la biblia por dios y por la virgen santa que instalásemos esto con este libraco esto no traía ningún todo la virgen manual de administración este de para administrarlo y aquí hay como 5 wiki de arlino juntas aquí como 5 wiki de arlino pero pero impresa ahí va la virgen la hostia hostia mostrar listado de procesos ps fijarse todo aquí detallado madre de dios virgen santísima usuarios y grupos configuración de jazz información adicional aquí al azar si no hace falta un poco hardware móvil y aquí hay puede ser la factura de cuando lo compré no estás de cuando fijaros que qué puntas o madre mía yo entonces buscaba cuando yo tenía impresora de 2006 bueno yo me parece a mí que a partir de meses ya ya no tenía impresora buscaba problemas en los foros y cuando encontraba la solución lo imprimía en papel esto esto no lo hace nadie esto no lo hace nadie por dios y por la virgen el es del cade hispano punto rg no de 11 51 lo logré anónimo bueno pon 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 gracias tan 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 aquí hay 255 que será del 2005 puede ser 2 febrero mayo de febrero 2005 puede ser sí 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 hostia hostia mira mira la fecha 14 de abril 2005 la virgen y yo y yo imprimí esto en gracia lo logré felicitaciones instalación desde jazz no me deja sus 9.2 y estoy en el punto 3 mayo 2005 evidentemente aquí lo tenéis que no miento impreso imprimido 2005 y yo empecé en el 2004 madre de dios manual de administración manual de administración de sus 9.3 ojo en ojo 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 cuidado ojo cuidado pese a los suyos para de que la otra espesa bueno vamos a dejarlo por aquí como decía madre como es que en tarjetita por aquí que no estorbe vamos a ver ok venga vamos a ver qué hay más de la caja la caja la caja hostia la virgen vamos a ver qué es esto hay señor manual del usuario profesional sus líneos 9.3 manual del usuario aquí tenemos hermano es un poquito menos en comparación con el otro hay la madre de dios importar mensajes desde otro programa de correo resumen de volúteo un da ser copernicus copernicus gráficos tenemos el jean pom 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 sat tv y most tv madre mía madre dios qué tiempos usar intérprete de línea de comandos la madre de dios hostia el programa de grabación de kde crear un cd de datos crear un cd de audio copia cds escribir imágenes iso información adicional fijaros con su fotito y todo en kde me acuerdo perfecto yo he hecho pocos cds de audio en kde en k3b perdón la madre de dios hostia cámara digital en linux conexión de la cámara cd de la cámara la virgen mozilla navegación por sitio web me encantaban los iconos estos de típicos de mozilla hostia aquí veis que es un pandita no que no es un zorrito que viene con la tazica y todo el aspecto y manejo de firefox se asemeja mucho al de otros navegadores como se puede ver en la figura 11.1 aquí veis en esta página la barra de navegación incluye botones para avanzar y retroceder esto hay que explicarlo todo porque si no no la gente no 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 sabía java javascript contact bueno aquí tenéis todo no aquí tenéis el manual de usuario de sus el linux 9.3 profesional que ya ya no se dan estas cosas vamos a seguir viendo a ver qué hay en la caja no guardéis la factura por aquí de compra la caja la caja la caja la caja bueno vamos a poner esto aquí esto qué es rata social y no profesional hay una rata y lo pone aquí en alemán en alemán y luego le pone en español 10 y fau y haric indines ufa y juan esto no entiende dios boswagen y en inglés boswagen pasa lo único que entendió madre que maravilla esto qué es nobel connection magazine eso parece a john dir los papales de john dir con él con el desktop para que te conectes aquí que maravilla social y no profesional support at su se soporte mira aquí te pone los países horarios españa el teléfono ya no existirá no empiezo por 1 800 madre de dios nota importante free instalación su por nuestro profesional soporte profesional pues ya está vamos a seguir con la caja la caja la caja que la caja hay cositas en la caja y llegamos a lo último lo último ya no hay nada más en la caja así que vamos a apartar la cajita por aquí aquí tenemos no tenemos el código está ya borrado tanto en germany esto viene de germany la alemania germany germany zero points bueno tenemos aquí un pack como se entregaba antiguamente antaño pues vamos a abrirlo de plástico oh my god oh my god que maravilla que maravilla su se linux profesional dvd1 instalación 32 y 64 y en aquellos tiempos raro era que tenía un equipo de 64 y también lo digo había que ver había que ver eso bueno aquí tenemos el dvd1 cuánto ocupa no no lo pone el dvd no ponen los gigas pero tendría que ser 8 no de los dvd convencionales eran de 4 gigas no 4 algo gigas no además era un que va era un dvd de doble capa doble layer es decir que tenía 8 9 gigas no porque la de doble capa era el doble evidentemente linux operating system software aquí viene software aquí hay un papel aquí en papel voy a abrir lo que esto en papel que he metido yo voy a abrirlo fuera de cámara vaya que no se pueda leer que sea algo mío personal y luego ya si eso no y la hostia mira lo que yo me lo que yo me imprimía sistema de archivos a la hora de instalar linux en el disco duro vamos a tener que elegir el sistema de archivos con el que queremos trabajar los más indicados son estrés y rey ser extra esto bien ha llegado es 4 siguiendo este último veis que el láctil de falla en mi impresora y lo que está abusando aquellos momentos seguramente en windows xp este último es más reciente cual el raiser ambos sistemas nos garantizan una buena estabilidad y seguridad el sistema de dos anterior a estos dos ya no se usa ya no se usa de dos no saldo guarda por lo tanto como fijaros que yo que yo me apuntaba a las cosas y la imprimía es decir no iba al sitio y lo imprimía fijaros aquí una vez borradas particiones debe restaurar el dbr quitar el hilo o group para ello pom 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 cuando yo no sabía algo pues lo buscaba internet lo pegaba un documento de texto lo imprimía esto no se hace ya esto no se ahora se pregunta por twitter y no me funciona no me funciona me 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 os pregunta por youtube y llorando que no me va que no me va aquí tenéis yo he aprendido así buscando las cosas por internet imprimiéndolas en papeles así he aprendido el tío para que pacos enteráis hacedlo hacedlo aquí tenemos el dvd doble doble capa doble layer qué maravilla esto ya no se usa que maravilla esto ya para los huertos para espantar a los pájaros el dvd2 tenemos el dvd1 el dvd2 este no es de doble capa no aquí pone doble layer y este no es de doble capa sería de doble capa si eran 4,7 giga 4,3 serían 8 gigas y pico cerca no viste sería normal no efectivamente efectivo andar bueno los dos dvds y luego los cds para que la gente que no tuviera evidentemente que no tuviera evidentemente el lectora de dvd que había mucho que no teníamos cd1 eran de 650 a 300 meganos que yo recuerde cd2 ok una tripa cd3 cd3 cd4 cuánto cd madre mía cd5 con rima incluida no vamos a decirla porque el niño adelante y ya está 5 cds 2 dvds 1 el primero de doble capa y el segundo normal que aparece vamos a meter el papel por si me hace falta todavía este papel porque que no se instala lilo ni estrés ni todo eso qué maravilla qué os parece esto ya no andan en nuestro hardware no porque ya las controladores ya no sirven para manejar el hardware esto ya no esto ya no sirve pero qué maravilla verdad qué maravilla qué tiempos aquellos qué esto no tengo ya que aguardar y se lo daré en mis nietos y los nietos a los nietos de mis nietos los nietos de mis nietos de mis nietos y así hasta el infinito y más allá suce linux profesional 9.3 el sistema operativo moderno para estar al día con todo lo bueno simplemente quería recordar como ha tenido mucho mucho éxito el tweet pues me me dio por por hacer este este vídeo yo yo creo que gustará la gente voy a poner una comparativa manual del usuario y manual de administración manual de administración manual de usuario hostia la virgen hostia la virgen madre mía pesa bueno vamos a guardarlo todo así que así que bueno qué que esto lo guardo vosotros que haríais que haríais con con esto esto es original ya os digo que no recuerdo si me costaron 60 60 o 60 y pico euros cerca de 70 el año 2005 sería sería con fe no sería con ese y bueno pues antes de seguir guardando ya ya que estamos voy a abrir un no no voy a abrir nada venga vamos a es que es que tengo esto puesto vamos a ver aquí en el navegador del teléfono tengo esto puesto para sujeto con pinza y todo se va a caer la huéscana la tengo ahí colgada y la huéscana la tengo colgada con un palo se me va a caer venga vamos a poner permitidme se ve que como hago movimientos se va a caer todo si yo tengo la fotocopia del del 2005 no tiene que ser esta fecha más o menos no si su solino 9.3 a ver cuándo salió y archive su solino 9.3 en la página de opensuse el abril salió el 15 de abril del 2005 15 de abril del 2005 en la wiki de opensuse y aquí hay un libro en amazon su solino 9.3 para dummies espérate espérate que se va a ver mi dato en amazon no 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 nada que sale mi cuenta que sale mi cuenta aquí está aquí está su solino profesional de punto 3 que sea el libro disponible aceptar edición inglés bueno ahí vemos ya que hemos visto antes en la wiki en la wiki de open de opensuse la que salió en abril de 2005 el 15 pues yo lo compraría por esa fecha yo supongo más o menos no así que nada vamos a seguir aquí embolsando encajando meter una caja es encajar no pues ya está a seguir metiendo papelorios papelitos y vamos a matar a la cajita con los debadas y colosas y vamos a cerrarla y esta es una atenta y que maravilla suce linux profesional es hecho para allá suce linux 9.3 profesional 2005 abril 15 todo lo que necesitas para iniciarte el linux no busques otra cosa pues venga espero que os haya dado morriña este 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 vídeo y bueno que ya veis que esto dura esto va a durar mucho linux va a durar mucho el linux va a triunfar algún día a nivel mundial ya no solamente en el escritorio sino en todo donde 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 se ponga venga chadería esta otra comparte clic me gusta a todas estas cositas que se dicen que yo no suelo decir la porque soy el youtuber más malo del mundo pero bueno ya sabéis ok venga chao